La ONU, los Estados Unidos y sus mamporreros dicen estar preocupados por la situación de los derechos humanos en Venezuela, por las detenciones. Dicen que también se ha detenido algún menor en los disturbios y en los asaltos a supermercados en las calles de Venezuela y están muy preocupados también por los 25 muertos que ha habido. Es increíble el nivel de hipocresía y de doble moral. Los mismos Estados Unidos que apoyan a Israel en su genocidio en Palestina, donde van muchos más de 40.000 muertos, donde están muriendo niños todos los días, donde se bombardean campamentos, donde hay niños y civiles todos los días. Y esta gente que apoya este genocidio y las organizaciones internacionales que miran para otro lado y no han puesto ninguna sanción económica a Israel, ni ninguna sanción económica de ningún tipo, porque hasta Israel, después de todo lo que está haciendo, ha competido en las Olimpiadas. Estos mismos vienen a hablar de Venezuela, pero se puede tener tan poca vergüenza, en serio. Se puede, después de estar permitiendo lo que se permite en Palestina, aún se creen que tienen derecho moral para decir algo de nada. ¡Gracias! ¡Gracias!